Sí, sí, abrázame fuerte, dulce Espérame, no te vayas, abrázame por favor Y dame el último beso, más fuerte Y dame tu aliento ahora, más fuerte El tiempo ni la distancia podrá borrar nuestro amor Yo te seguiré queriendo, más fuerte Abrázame y dame un beso, más fuerte Fuerte, fuerte, abrázame fuerte Fuerte, fuerte, abrázame así Fuerte, fuerte, abrázame fuerte Fuerte, fuerte, abrázame así Y voy otra vez Este es el sabor de la cumbia Ay, mi amor Espérame, no te vayas, abrázame por favor Y dame el último beso, más fuerte Y dame tu aliento ahora, más fuerte El tiempo ni la distancia podrá borrar nuestro amor Yo te seguiré queriendo, más fuerte Abrázame y dame un beso, más fuerte Fuerte, fuerte, abrázame fuerte Fuerte, fuerte, abrázame así 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 Fuerte, fuerte, abrázame así Fuerte, fuerte, abrázame fuerte Fuerte, fuerte, abrázame así Fuerte, fuerte, abrázame fuerte Fuerte, fuerte, abrázame así Fuerte, fuerte, abrázame fuerte Fuerte, fuerte, abrázame así Abrázame fuerte